¡Oh no! ¿Qué hacemos? Lo agarramos, lo metemos, lo agitamos, lo movemos, lo sacamos y se lo ha hecho bien. Ok, ahora el piojito en los hombros, háganle ahí comenzando ahí, rásquenle en los hombros porque ahora no vamos a ir bajando. Ese piojito se tiene que ir bajando, ¿eh? ¿Listos? Y más rápido, ahí viene el piojo. ¡Oh no! ¿Qué hacemos? Lo agarramos, lo metemos, lo agitamos, lo movemos, lo sacamos, se lo ha hecho mi compañero. Ok, vamos a rascarle la espalda, rascarle la espalda. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. La panza, la panza, la panza, la panza. Ok, a ver, ahora los puros niños.